Alacrancillo DJ, musicalizando tu vida Alacrancillo DJ, musicalizando tu vida Pregúntenle a Fausto por qué lo he matado Él sabe que anoche lo hallé con mi esposa Habló Fausto Peña y les dijo muy claro Confieso que es cierto, ella era mi amante Les pido a los jueces perdonen a ese hombre A ustedes les ruego que recen por mi alma En los altos se oyeron disparos de otra arma El cura y la gente subieron corriendo Vieron a la novia que se daba un tiro Después de matar ella al campanero Llegando a la iglesia murió Fausto Peña Y arriba en la torre es su novia preciosa Mató al campanero y a nadie condena Que la había matado en la novia su esposa Hoy que te alejas de mí Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti Espero en tu ausencia que pienses en mí Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Cuánto nos queremos los dos Y si tú no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás Con mi corazón siempre estás Esperaré a que tú regreses Pa' decirte que te amo más Cuando sufro chiquitita Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Cuánto nos queremos los dos Cuánto nos queremos los dos Y si tú no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás No sé si me recordarás No sé si me recordarás Hoy mi corazón siempre estás Esperaré a que tú regreses Pa' decirte que te amo más Tengo el alma enamorada No más de pensar corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada No más de pensar corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada A ti te quiere más Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada Si mi alma enamorada A ti te quiere más Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Ya estás contenta Acabaste con mi vida Mentiste al decir Mentiste al decir Que me querías Juraba que el amor Que tú me dabas Era sincero Y yo en ti creía Solo recuerdos Quedaron en mi vida Triste recuerdos De lo que fue tu amor Amor traicionero Ya te he olvidado Te puedes marchar Ya estás contenta Acabaste con mi vida Mentiste en mi vida Mentiste al decir Que me querías Que me querías Jurabas Que el amor Que tú me dabas Era sincero Y yo en ti creía Y yo en ti creía Puedes marchar Puedes marchar Y yo en ti creía A lo contrario Tu me andas Estorbando Te la recargas Te la recargas Mujer Te la recargas Que yo te quise, que fui tu adorador Pues si te quise fue por pasar el rato Vergüenza tengo de haber sido tu amor Ahora platican que siempre me engañabas Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste pues yo te hacía lo mismo Caminos chuecos yo te puedo enseñar Ya me di cuenta mujer, ya me di cuenta Me platicaron lo que tú andas contando Que no me quieres, que te tengo aburrida A lo contrario tú me andas estorbando Te la recargas mujer, te la recargas Que yo te quise, que fui tu adorador Pues si te quise fue por pasar el rato Vergüenza tengo de haber sido tu amor Ahora platican que siempre me engañabas Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste pues yo te hacía lo mismo Caminos chuecos yo te puedo enseñar Y cuando tú vayas Yo ya vengo mija Por eso platican que siempre me engañabas Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste pues yo te hacía lo mismo Caminos chuecos yo te puedo enseñar Alacrancillo DJ, musicalizando tu vida La mujer y la hielera Las dos se fueron a un tiempo Mi mujer Dios la perdone Mi hielera es la que siento En ella traía cerveza Y siempre andaba contento Vagando voy por la vida Yo ya no tengo hielera Ahora tomo tequila Cuando ando en la borrachera Y le canto mis canciones A la mujer que yo quiera Mi casa son las tabernas Y mi amigo el tabernero Para borrarme las penas Es donde llego primero Que me las sirvan bien llenas Así se borran recuerdos Yo ya me voy de parranda Aquí ya no queda nada Que me sigan con la banda La hielera está quebrada Y les invito otros tragos En la cantina famada Yo ya no quiero hielera Lo digo de corazón Hieleras hay donde quiera Y mujeres de montón Que vengan a la banda rieros Y me canten mi canción Si la quieren conocer Búsquenla por encenada Por ahí anda mi mujer Con su hielera quebrada Y que vengan más botellas La vida no vale nada Y agarra a esa yeguerrero La yegua preta que tengo La yegua preta que tengo La yegua preta que tengo No la he podido alazar Porque nomás me la rimo Porque nomás me la rimo Porque nomás me la rimo Y corriendo ya se va La yegua preta que tengo La yegua preta que tengo La yegua preta que tengo No la he podido alazar Porque nomás me la rimo Porque nomás me la rimo Porque nomás me le arrimo y corriendo ella se va No sé cómo voy a hacer para poder al azar Y cuando la tenga cerca al fin poderle ensillar No sé cómo voy a hacer para poder al azar Y cuando la tenga cerca al fin poderle ensillar Y que relenche compadre Que relenche Grítale arriero Yegua, yegua La yegua aprieta que tengo La yegua aprieta que tengo La yegua aprieta que tengo no se ha dejado montar Porque nomás me le arrimo Porque nomás me le arrimo Porque nomás me le arrimo y comienza a respingar La yegua aprieta que tengo La yegua aprieta que tengo La yegua aprieta que tengo no se ha dejado montar Porque nomás me le arrimo Porque nomás me le arrimo Porque nomás me le arrimo y comienza a respingar No sé cómo voy a hacer para poderle montar Y cuando agarre la rienda al fin poderla mansar Y cuando agarre la rienda al fin poderla mansar No sé si les haría la rienda al fin poderla mansar ¡Babá! Otra vez el Michoacán Una masacre ha surgido De Vargas y San José Y yo les traigo este corrido Lugieron los R15 Dejando muertos y heridos Los Guerrero y los Licea Eran muy buenos amigos Nunca tenían problemas Y siempre estaban unidos Pero aquel día de repente Todo cambió su destino Año del 78 En manos de los Guerreros Murió Espíritu y Licea Era un valiente sin miedo En el pueblo del colegio Fue donde le hicieron fuego ¡Puro Michoacán compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Váinemos Irahuel! Antecuerpo los Licea La venganza le juraron Y en el año del 80 A Vargas se encaminaron Y a la salida del cine A tres Guerreros mataron Rubén Guerrero decía Demosle fin a este lío Matando a José Licea Los demás todos son míos Y aunque José es mi compadre Yo lo siento mi enemigo Y fue aquel 5 de marzo Del 82 el día Empezó la balacera Toda la gente corría Unos cayeron bien muertos Y el diablo se aparecía Al fin terminó el combate Cuando bien muertos cayeron Seis eran de los Licea Y cuatro de los guerreros También Rubén y José Ahí los dos se murieron Cuando el gobierno llegó Ya todo había terminado Nueve hombres y una mujer Solo encontraron tirados De Zamora fueron dos Que ahí la muerte encontraron Con Zamora me despido Divisando para el plan Ya les canté este corrido Que siempre recordarán Pasó en el pueblo de Vargas Y San José, Michoacán Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Cuando me muera Cuando me muera Les pido Que me incineren El cuerpo Que revuelvan mis cenizas Con polvo del que yo vendo Guardado en una bolsita Repártanse mi amuleto Si algún día me necesitan Vendré desde el mismo infierno Cuando haya un operativo De los que manda el gobierno Aprieten bien la bolsita Yo les salvaré el pellejo Y aprieta la bolsita ¡Curpa! ¡Uh! Cuando me muera Les pido Si quieren que me aparezca Aviéntense un suspirito Pero que sea de la buena Guardado en una bolsita Guardado en una bolsita Repártanse mi amuleto Si algún día me necesitan Vendré desde el mismo infierno No olviden lo que les digo Recuerden mi testamento El jefe aún sigue vivo Envuelto en el amuleto Música 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 Al estado de Missouri, a la corte va a acudir Hacer sus declaraciones no se puede resistir Dicen que van a enjuiciarlo en la ciudad de San Luis Con más de dos toneladas, iba sorteando caminos Leo es la coprocedente, se enfrentaba a su destino Leo en Serra es un valiente, le cantamos su corrido Ese sería el cuarto viaje, la traición se hizo presente Pues no falta una culebra, que hace que cambie la suerte Quien quiera que sea el soplón, pronto va a encontrar la muerte Debo es la cuasta, Missouri, se me hace largo el camino Y aunque es mucha la distancia, siempre cuentas con amigos Arturo, Juan y Gregorio, Héctor Robles y Galdino Saludos a mi varie, que no me falle compa Dicen que frente a su casa, un agente traicionero Por ganarse una medalla, él fue quien le puso el dedo Tal vez por una venganza, o lo ha comprado el dinero No te me arrugues de serra, no te me eches para atrás Que nada más son cinco años, los que te pueden echar Cuando salgas hay cien kilos, pa' que empieces a chambear Ya cuando estés en San Luis, nos avisas lo que pasa Sabes que no te agarraron, con las manos en la masa Tú solamente prestaste, el corralón de tu casa Adiós todos mis amigos, en cinco años volveré Adiós hueslaco querido, siempre te recordaré Cuando salgas te prometo, en tus calles pasearé Año del noventa y siete Escuchen esto primero, para pasar cocaína Se vistió de por diosero, que mentes tan asombrosas Todo hacen por el dinero Los usan para pasar, todito lo que ellos quieren Se han disfrazado de monjas, que han matado a los valientes Y las familias adorando, pues pierden a sus quereres Esos dólares malditos, codicia de mucha gente Casi todos están muertos, viviendo acá tan decentes Por culpa de esos malditos, sigue muriendo la gente En un camaro del año, era donde ellos viajaban Antes de cruzar garitas, al por diosero bajaban Con un costal en el hombro, y su ropa maltratada Cruzaban muy desahogados, la gente ni lo notaba La droga siempre llegaba, a donde se las compraban Pero no se imaginaban, la suerte los traicionaba Aunque el disfrazia de diablo, con la ley nunca han podido Los matan y los entierran, y les hacen un corrido La codicia nunca es buena, es un consejo de amigos Alacrancillo DJ, musicalizando tu vida De Chihuahua a Sinaloa se dice, que por montañas y cerros También que por la llanura, si oye que miraste el viento Pues no volverán a ver, a ese señor de los cielos El cartel de Ciudad Juárez ahora, sin su jefe se ha quedado Dicen que se fue las nubes, y que en una está sentado Burlándose de la ley, pues los dientes le pelaron Él era Amado Carrillo, el grande de Sinaloa Que con su enorme poder, compro el infierno y la gloria Porque siempre fue el mejor, así lo cuenta la historia Y nos vamos a Sacuárez chiquitita Y échale a diablo Y del Perú hasta Colombia lo saben De México a Nueva York De Chicago a California De Venezuela a Ecuador A clientes de ese mercado De la más fina surtió Nativo de Culiacán, Sinaloa Y dueño del mundo entero Pues los grandes, tanto el rey Se quitaron el sombrero Hoy tranquilos dormirán Los que le tuvieron miedo Los de arriba están de fiesta Porque Carrillo ha llegado Porque ese cártel de Juárez Hasta el cielo lo ha llevado Y en la tierra se pelean Por el hueso que ha dejado En una fiesta privada Con muchas bellas mujeres Le daban la bienvenida A don Gilberto Paredes Que había pasado seis años Preso en las islas mujeres En esa fiesta privada Había pilares de nieve Había vinos importados Para invitados valientes Había floreros con plantas De puras hojitas verdes Como a las diez de la noche Daban inicio a la fiesta A todos los invitados Los paraban en la puerta Tienen que entrar Tienen que entrar Con su pase En el baño Se los checan Con un conjunto norteño Y una banda sinaloense Le tocaban en la mesa A don Gilberto Paredes A don Gilberto Paredes Aquí no pidan lo que hay Porque todo es para ustedes Estos pilares de nieve Y los floreros de mesa Esas botellas de whisky Y esas hermosas bellezas Son para ustedes Amigos Gócenla Gócenla hasta que amanezcan Y así termina el corrido De don Gilberto Paredes Ahora su hijo controla Pero él sigue siendo el jefe Nunca perdió sus amigos Nunca perdió sus poderes Tírenlo ahí bajo José Luis El que matara a tu hermano Le dijo Pedro a Joaquín Tú dices si no lo echamos Cuando venga de regreso Y a Durango Nos pelamos El mentado José Luis Fue el que mató a Seferino Le asesinó a su María Pues no quiso su cariño Joaquín ya traía en su mente Venga su hermano querido José Luis Fue a Torreón Para comprar unas flores Y las llevó hasta el panteón Amaría de tus amores Y por detrás de unas cruces Se escondieron Los traidores José Luis está llorando En la tumba de María Oye una voz de mujer Del peligro le advertía Dos hombres atrás de ti Quieren quitarte la vida El hombre el cuerpo giró Con su pistola en la mano Diciendo gracias mi amor De la muerte me has salvado Dos hombres cayeron muertos Sobre las tumbas Sobre las tumbas quedaron Aquel hombre se alejó A paso de su caballo Se fue con rumbo a su pueblo A San Jacinto, Durango Bendiciendo aquel milagro Que tal vez Dios le ha mandado Una tejana cieneguis Y un cinturón bien pitiado Unas botas de avestruz Y una trocota del año Ha vuelto a chava aventura Del meritito Durango Mucha gente aseguraba Chava aventura está muerto Pero aquí estoy con ustedes Vivito alegre y contento Traigan vinos y mujeres Traiganme la banda riego Para todos mis amigos Les traigo su regalito En la troca traigo jaulas Escojan su periquito Y los que quieran fumar Preparen su papelito Una tejana cieneguis Y un cinturón bien pitiado Una esclava con diamantes Y un celular en la mano No crean que es por presumirles Es parte de mi trabajo Voy a pedirles amigos Y también a mis paisanos Me anda siguiendo la muerte Siento muy cerca sus pasos Quiero que cuando me llegue Me entierren en mi Durango Para todos mis amigos Les traigo su regalito En la troca traigo jaulas Escojan su periquito Y los que quieran fumar Preparen su papelito Una tejana cieneguis Y un cinturón bien pitiado Una esclava con diamantes Y un celular en la mano No crean que es por presumirles Es parte de mi trabajo A las tres de la mañana Todavía medios dormidos Treparon su troca vieja Y emprendieron su camino De la ciudad de Durango Salieron dos campesinos Agobiados por la crisis Tres años de no llover Las tierras estaban secas Y no tenían que comer Con sus hijos muertos de hambre A un arco fueron a ver De burreros que metieron Y en una granja vecina Una noche muy oscura Robaron treinta gallinas Y metieron en las aves Bolsitas de cocaína Y arriba durando coca ¡Ja, ja, ja, ja! Su meta era ciudad Juárez Con diez kilos de alacana Y una patrulla en la zarga Mucha atención no les daba Pues en esa troca vieja Puras gallinas llevaban Al llegar a Villa Ahumada Las gallinas se asustaron En el retén los chequeaban Las aves cacaraquearon Y en lugar de poner huevos Las bolsitas arrojaron Aquellos dos campesinos Se quedaron arrestados Las gallinas y la troca También fueron confiscados Y lo único que lamentan Que a Juárez jamás llegaron Ando fuera de la ley Me dedico al contrabando Yo no nací pa' ser pobre Ni tampoco soy dejado Me gusta ripar mi suerte Ya se los he demostrado Cargado de polvo blanco He cruzado la frontera Siempre arriesgando el peliejo Me paseo por donde quiera Me dicen que han de agarrarme No creo que se les conceda Me llaman líneas diámetro Yo no sé por qué razón Será por qué con mis compas Yo soy puro corazón Me gusta jalar parejo Y vivo de baqueto Arriba mi copa Enrique Junior De la comarca lagunera Soy de mero tierra blanca Eso me llena de orgullo Porque en mi estado querido Ha habido gallos muy finos Y pa' mujeres bonitas Sin a los reconocidos De muy chico comprendí Lo duro que es esta vida Por eso me la he ripado Pa' tener lo que yo quiero Igual me juego la vida Por un amigo sincero Yo sé que me andan buscando Y que me quieren matar Las habladas no me asustan Los hechos quiero mirar No más sigan dónde y cuándo Su cuero quieren rifar Estado de California De ti me estoy despidiendo Voy a mi tierra querida Me voy pero pronto vuelvo Voy a visitar la sierra La tierra que tanto quiero Vamos diciendo salud Ahora que estamos felices Pa' bajar el animal Yo invito un trago de whisky Y vamos al tocador A polvearnos las narices Con uno o dos pericazos Pa' que se endulce la boca Aquí traigo de la tina Vamos trompeando la bolsa Y si el ladrillo se acaba Traigo repleta la troca Me dicen el alacrán Porque en Durango he nacido Yo comercio animalitos De los llamados pericos Y el mercado que me gusta Son los Estados Unidos En México a mis paisanos Les vendo lo puro bueno Luego viene la rebaja Con nieve hago lo que quiero Y a los güeros desabridos Les mando puro mugrero Así me paso la vida Gozándola al por mayor Vendiendo nieve de raspa De Colombia a Nueva York El mercado mexicano Y del Perú al Ecuador Aunque soy un duranguense Radico allá en Culiacán Tengo mis grandes bodegas De Tijuana a Michoacán No se te olvide mi apodo Me llaman el alacrán Nací allá por Chihuahua Me crié en Estados Unidos Conozco bien las fronteras De Broadway hasta Tijuana Me gusta andar siempre al tiro Con botas y mi tejana En los días de Houston, Texas Tengo mi gran residencia A diario llegan camiones Y una que otra avioneta Como me enseñó mi padre Vivo de la compra y venta Por esas pacas de Aquilo Vienen de varios estados De Chicago y California De Florida y Colorado Que chulo se ve mi carro Con pacas de a mil cargado Y nos vamos hasta Durango En Durango está mi hermano Con su rancho ganadero Yo vivo feliz en Houston Con trocas y carros nuevos Esperando los becerros Que lleguen para venderlos Las mujeres me dan suerte Mi oficio pagaste a mí En mi carro siempre cargo Armas de grueso poder Por amigos no me apuro Tengo muchos en la ley De niño me crió mi padre Cuidando los animales Dormí en colchones de hoja De cabecera a costales Hoy si quieren conocerme En Houston van a encontrarme No pude unirte a mi vida Fuiste una causa perdida Por más que yo quise De hacerte a mi ley Te dejo libre el camino No culparé tu destino Te doy mi palabra Palabra de rey Ya están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio Cuando no hay remedio Pa' qué renegar Si no te quieres quedar Si aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas Pa' dónde te vas Porque puedo seguirte los pasos Hasta que en mis brazos Te vuelva a mirar Es mejor que te vayas muy lejos Donde nunca vuelva tu nombre a escuchar Ya están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio Pa' qué renegar Si no te quieres quedar Si aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas Pa' dónde te vas Porque si te encuentro Te mato Ya están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio Pa' qué renegar Si no te quieres quedar Si aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas Pa' dónde te vas Señores chequen la historia Que aquí les vengo a cantar Eran unos traficantes Que me hicieron transear Y va bien en pericado No me dejé madrugar Querían arañar al gato Quisieron verme la cara Según eran judiciales Con las charolas palciadas Yo me eché tres pericazos La bronca quedó arreglada A la hora que yo pasara Unos narcos ya sabían Eran cuatro bajadores Sus jefes ordenarían Que a la unión americana Mi nieve no llegaría Esos cuatro traficantes Tenían un retén formado Me hicieron morder a un perro Mis balas los acabaron Porque me llevó su aroma A puro diablo quemado Mi droga no es colombiana Es de mejor calidad Matioso si quieren vino Su lana les va a costar Tengo un buen laboratorio A un lado de Culiacán Allí adentro de la ley Tengo muy buenos amigos Y no crean que viajo solo Llevo mi gente conmigo Cargamos unos juguetes Llamados cuernos de chivo Soy un grande de la mafia No se los voy a negar La suerte entre los gitanos No se puede adivinar Recuerden que dos agujas No se pueden picotear También las mujeres pueden Además no andan con cosas Cuando se enojan son fieras Esas caritas hermosas Y con pistola en la mano Se vuelven repeligrosas Con un motor muy rugiente Y en una trocona blanca Con placas de Sinaloa Llegaron quemando llanta Dos muchachas que venían Del barrio de Tierra Blanca En el restaurante Durango En la Puente California Tres muchachas se esperaban Procedentes de Colombia Ahí quedaron de verse Con las dos de Sinaloa Todas vestían de vaquero Y chamarra de vaqueta También cargaban pistola Debajo de la chaqueta Mucho dinero en la bolsa Y muy buenas camionetas Y arriba San Jacinto Durango Llegaron todas juntitas En una mesa tomaban Y se metieron al baño Y andaban reaceleradas Yo las miré que salían Con sus caritas polviadas Por lo que pude entenderles Algo alegaban entre ellas Creo que de billetes falsos También mentaban la hierba Pero lo hablaban en clave Para que nadie supiera De pronto se oyen disparos Y unas mujeres caían Las tres eran colombianas Lo dijo la policía Y las dos de Sinaloa A Tierra Blanca volvían También las mujeres pueden Aunque nos duela aceptarlo Lo digo aquí y donde quiera Porque pude comprobarlo Y como un hombre se muere Alacrancillo DJ Musicalizando tu vida Especializando tu vida